Bienvenido a todos, bienvenido a todos y a todas a la lectura de la Biblia de Liderazgo de Maxwell con comentario y clase de neurociencia. Así que, ayer hemos empezado la lectura de la Génesis, hemos visto como Maxwell nos explica estos pasajes de la lectura donde encontramos muchos ejemplos de liderazgo. Porque la Biblia es el primer libro de liderazgo, Dios del Libro Supremo. Y luego veremos con la compañera de Gipsa también conceptos interesantes de neurociencia conectado a lo que hemos leído. Así que, ahora empezamos, seguimos la lectura de Génesis y a tomar apuntes y al final de la lectura por quien quiere compartir. Así que, buenos apuntes. Seguimos hoy la lectura de Génesis. Vamos a retomar cinco versículos muy interesantes que ayer ya hemos leído y luego explicamos cómo Maxwell dice que hemos nacido para liderar. Génesis 1 y 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semeanza. Y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces aquí vamos a explicar nacidos para liderar. Tú y yo nacimos para liderar. Echemos un vistazo a cinco observaciones basadas en Génesis 1.26 hasta el 31, lo que hemos leído hasta ahora, que sugieren nuestro potencial de liderazgo dado por Dios. Uno, ser hechos a imagen de Dios significa que fuimos creados para liderar. Después de que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, y señoree. Una manera en que reflejamos la imagen de Dios es liderando. Dos, Dios ordenó tanto al varón como a la hembra que tuvieran dominio. Tanto el hombre como la mujer han recibido la capacidad y la autoridad para liderar. El liderazgo no es propio del género. Tres, hemos de señorear en la tierra, pero no necesariamente los unos sobre los otros. No fuimos dirigidos a señorear en los demás, sino en las criaturas de la tierra. La historia es en gran parte relato de cómo hombres y mujeres han pervertido sus papeles dados por Dios, al intentar señorear el uno sobre el otro. Cuatro, todos nosotros hemos de servirnos unos a otros en las áreas de nuestros dones y nuestro propósito. Dios creó todo con un propósito. Nuestro propósito general es liderar, pero cada uno de nosotros debería preguntar a Dios, Señor, ¿cuál es mi propósito específico? Y cinco, el liderazgo de cada persona se ejercita mejor en sus áreas de dones y talentos. Cuando descubrimos nuestros dones y talentos de modo natural, lideraremos en las áreas en que somos más productivos, intuitivos e influyentes. Estamos más cómodos y satisfechos. Entonces, muy interesante esta explicación de Maxwell. Nos da cinco puntos muy interesantes, donde la lectura nos dice claramente cómo hemos nacido para liderar. Y como recordamos, muy importante, no estamos aquí a señorear, a liderar los unos sobre los otros. Entonces, vamos a ver también, vamos a releer lo que hemos leído ayer, Génesis 2 y 15. Y leemos también, Génesis 3 y 1. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, que el árbol, que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces, aquí hablamos un poco de comunicación. Como nos explica Maxwell, Adán no conectó con Eva. En Génesis 3, vemos a un líder que falló en un área crucial para todos los líderes, la comunicación. Al no comunicarse eficazmente con su esposa, Adán hizo una mala tarea en su papel. Como el primer líder espiritual de la raza humana. Dios le dijo a Adán claramente que cierto árbol estaba prohibido. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día en que de él comieras, ciertamente morirás. En el momento en que Adán recibió este mandato, Eva no estaba presente. Según Génesis 2, ella no había sido aún creada. Por consiguiente, le correspondía a Adán transmitir lo que Dios había dicho. Entonces, ¿por qué no comunicó Adán claramente las instrucciones de Dios a Eva? ¿Por qué la ruptura en la línea de comunicación? Ciertamente, Eva no entendió por completo lo que sucedería si comía del fruto prohibido. Considera su confusa respuesta a la serpiente. Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva añadió a las frases, ni le tocaréis, y para que no muráis. Dios nunca dijo tales cosas. Por lo tanto, ¿de dónde obtuvo ella su información equivocada? Quizá el juego del teléfono pueda darnos una indicación. ¿Has jugado alguna vez? Todas se sienten en círculo. Una persona susurra un mensaje al oído de un jugador que tiene al lado, el cual susurra las palabras a la siguiente persona. Y así continúa por el círculo. Cuando la última persona susurra la frase al oído del que comenzó la ronda, con frecuencia se revela una gran distorsión en el mensaje. Vamos a ver cinco razones de la incorrecta comunicación de Dan. La comunicación de Dan a Eva fue igualmente por el mal camino. Su mensaje falló debido a cinco razones básicas. Ignoró algunos detalles en el mensaje que debía comunicar. Permitió que la voz de Eva le influenciara más que la voz de Dios. No se hizo a sí mismo responsable de su comunicación. Olvidó lo que Dios había dicho sobre las consecuencias de la desobediencia. Y no se hizo responsable de los resultados de su incorrecta comunicación. Aprendamos del error de Dan. Puede que seas un buen orador, pero eres un buen comunicador. Prestas mucha atención a lo que Dios te dice. Das una apropiada atención a los detalles. Cuando lideras, te aseguras de que tu audiencia capte el mensaje. Y te haces responsable de lo que Dios te ha confiado. Entonces aquí vemos una calidad muy importante de liderazgo, como nos recuerda Maxwell. La comunicación. El primer líder a nivel mundial, Adán, no conectó con él. Y de lo que hemos leído, vamos a explicar también una de las primeras leyes de liderazgo que nos recuerda bien Maxwell. La ley de la influencia. Eva, la influyente negativa. Independientemente de cuáles sean sus títulos, los verdaderos líderes influencian a otros. La historia de Eva demuestra el impacto de la influencia negativa. Aunque Dios comisionó a Adán como su líder espiritual, Eva usurpó el papel de influyente. Adán siguió a su esposa en lugar de seguir a Dios. Y juntos condujeron la humanidad al pecado. Seguimos en Génesis 3 y 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos. Y árbol condiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Y que obra Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré la amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues, polvo eres, y polvos volverás. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de Adán, este gran perfil del liderazgo. El primero de la historia, digamos. El primer líder en cometer un error. En el momento en que recibió el mandato de Dios, de seño real en la tierra, Adán se convirtió en el primer líder espiritual en la historia humana. Inicialmente, eso significaba supervisar el huerto y proporcionar dirección a su familia. Adán tenía que ser un buen administrador de sus recursos y sus relaciones. Desgraciadamente, fracasó en ambos aspectos. Cuando Eva llevó a Adán el fruto prohibido, él manejó mal la creación de Dios al comerlo. Adán también manejó mal a su esposa al permanecer pasivo, cuando debería haber adoptado una postura, permitiendo así que tanto Eva como él mismo cayera moralmente. Cuando Dios lo confrontó con su pecado, él echó la culpa a otros. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y esta podemos verla como la primera justificación de la historia, digamos. El liderazgo espiritual no es complejo. Simplemente requiere una disposición a adoptar responsabilidad. Muy importante esta palabra. Y tristemente, muchos líderes espirituales siguen repitiendo el error de Adán al alejarse de sus responsabilidades en el hogar, en el barrio, en el trabajo y en la iglesia. Olvidan que aunque el fracaso de Adán comenzó en el hogar, en poco tiempo dañó todas sus relaciones. Estropeó el hermoso lugar donde vivía y finalmente devastó el mundo entero. Y todo el caos puede remontarse a una débil negativa al liderado. Entonces, con esta última explicación, aunque el fracaso de Adán comenzó en el hogar y en poco tiempo dañó todas sus relaciones y finalmente devastó el mundo entero, es como explicar que una falta de liderazgo en una área de nuestra vida va a tocar, a influenciar toda la demás área de nuestra vida. Entonces, la lectura de hoy de la Génesis, muy interesante. Y ahora os presento a Gipsa Jones, Neurococh de PNL ontológico, graduada en la EIC y en la NCI. Qué interesante, Gipsa, lo que se leyó en el día de hoy, ¿verdad? Y cómo se conecta. Sí, ¿verdad? Y cómo se conecta con las emociones. Aquí la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque esto va a ser visto por muchas personas en cualquier horario y para los presentes, bienvenidos. Sí, en la parte de la conexión de lo que estuviste leyendo, que habló en mí sobre los neurotransmisores de la responsabilidad. La responsabilidad es importante asumirla en todas las áreas de nuestras vidas, porque cuando somos responsables, evitamos de caer en excusas. Y esto nos ayuda a nosotros para entender un proceso de poder tener éxito en todo lo que logremos. Ejemplo, en espiritualidad, en el hogar, emocional. Porque la responsabilidad de asumir nuestras acciones, eso determina una buena relación con Dios. Ponemos el ejemplo del caso de Adán, ¿verdad? Y Eva. Adán tenía conocimiento por muchos años, cuando estuvo solo con los animales, de que tenía el deber de seguir comunicándole los bienes a Dios de lo que estaba sucediendo aquí en la tierra. A su vez, esos bienes, él tenía que transmitirle a su esposa la responsabilidad de respeto y, por ende, también la responsabilidad de tener la esposa una buena relación con Dios. O sea, que en Adán recayó mucho la responsabilidad en todos los ámbitos de la vida. Estamos hablando en las áreas espiritual, emocional, e inclusive hasta económica. Porque Adán, el trabajo de él era ponerle nombre a todos los animales. Después que lo realizó, agarrar y estar pendiente de lo que dice Génesis 1.28, que Dios le dijo. Sean frutíferos, háganse mucho, llenen la tierra, juzguenla y tengan en sujeción los peces del mar, las criaturas voladoras de los cielos, toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. Había mucho trabajo que hacer. Lamentablemente, Adán se enfocó en su yo interior, se fijó en él porque Eva tomó la decisión de suicidarse. Porque al tomar un puesto que no le correspondía, estaba suicidándose y también a la humanidad. Pero ella no asumió su responsabilidad. Dios, como juez supremo, amoroso, le pregunta a Adán, Adán, ¿qué sucedió? No, me escondí. ¿Dónde estás? Me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te informó que estaba desnudo? Entonces, bueno, me escondí porque era algo que dijiste que no comiera, lo comí. ¿Por qué? La mujer que me diste. Ahí fíjate que no se le dice ni siquiera la esposa, mi compañera. No, la mujer que me diste. Ahí le está echando la culpa a Dios. Como que yo estaba tranquilo, yo estaba solo aquí en la tierra. Tú me diste la mujer que me diste. Por eso también pasa cuando uno tiene hijos. Entonces, si los hijos se portan bien, la sociedad o las mismas familias que nos rodean dicen de esta manera. Si se portan bien, le dan el nombre al hijo. Oye, tu hijo fulano de tal, le ponen con el nombre, es una persona muy bien centrada. Pero cuando el hijo se porta mal, se enfocan en los defectos del hijo y le dicen. Es ahí tu hijo, habla con él. Entonces, ahí se ve también la falta de responsabilidad. Porque de una pareja que tenga un matrimonio, el hijo es de ambos. No es nada más de una sola persona. Eligieron tener hijos. Entonces, hay que llamar todo por nombre y por apellido y tomar responsabilidad. Entonces, aquí podemos ver la alimentación. Vamos a tocar el tema con los neurotransmisores de la alimentación. En Edén, que significa placer, eso es lo que significa el jardín de Edén, placer, existía todo árbol del jardín deseable para contemplarlo y también para alimentarse. Solamente tenían un solo fruto que no podían comerlo, que era el árbol que pertenecía a Dios, de los conocimientos de lo bueno y lo malo. Muchos lo llaman el árbol de la ciencia. Pero sabemos que era un árbol que no podían tocar. De resto, podían comer de todos los árboles de alimento. La alimentación es muy importante porque nosotros en las células tenemos algo que se llama, en la mitocondria de las células, hay muchas mitocondrias y ella activa el ATP. El ATP es importante porque da energía a las células. Y estamos hablando ahora, ¿qué provoca el apetito? ¿Qué neurotransmisor provoca el apetito? El hipotálamo. El hipotálamo hace que la persona le dé el apetito, le dé hambre, le dé sed y también le ayude para dormir. En el caso, Dios nos incorporó este maravilloso, el hipotálamo para nosotros poder, está muy cerca en la parte del cerebro y conecta con la glándula pituitaria. Y nuestra glándula pituitaria, que es pequeñita como una alcaparra, ella es la encargada de también a nivel hormonal organizar la parte emocional también. E inclusive se ha dicho que esa glándula ayuda para la proyección de las metas que uno quiere obtener. Y cabe destacar que es interesante porque ayer estuvimos hablando que nosotros tenemos, por llamarlo así, tres cerebros, así por escala. Tenemos que estuvimos hablando del reptiliano, que fue el que activó lamentablemente a Dan y Eva, reptiliano, que funciona en 125 milisegundos. Luego está el mamífero, que se activa en 300 milisegundos. Y luego viene el neocortés, que también se le llama neofrontal, que es toda esta área más grande, que para poderlo activar se activa en 500 milisegundos. O sea, es un proceso desde acá hasta acá, poder llegar a la sabiduría, a la tranquilidad, a la paz. Por ello es que se necesita respirar. Ayer expliqué la postura, la postura que en neurociencia me explicaron que puede uno recordar como pelo. pelo, la P de postura, derecho, la E de enfoque, hacia donde uno quiere ir, la L de lenguaje, lo que nos decimos y lo que le decimos al otro, porque a veces decimos cosas que no deben de decirse, o hasta chistes, y la persona dice, uy, ¿por qué tú dijiste eso? No, era echando broma. El cerebro no sabe si era echando broma. El cerebro, todo lo que uno le dice, él lo toma como que realmente es así, que está sucediendo. El cerebro no mide si es echando broma. Por eso cuando vemos una película, los neurotransmisores, nosotros nos concentramos tanto en la película, que hay personas que inclusive si están viendo películas de borseo, terminan haciendo los gestos del borseador. Y le dicen, dale, dale. O sea, terminan los neurotransmisores que ahí hay, empiezan a imitar, o de repente terminamos llorando. Estamos viendo una película y terminamos llorando. Y es una película de ciencia ficción, pero el cerebro no lee si es verdad o es mentira. Simplemente se conecta desde lo que está viendo. La pregunta es, ¿qué hay a nuestro alrededor? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos acostumbrados a mirar en televisión? ¿Qué miramos en estos tiempos óseos? Tenemos que cuidar lo que miramos, tenemos que cuidar lo que decimos. Y nosotros tenemos en nuestro cerebro está el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho sabemos que existe la creatividad. Y en el izquierdo está el matemático. Cabe destacar que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, que no sabían leer y escribir mucho, ellos le pegaban por la mano cuando utilizaban la mano derecha. Era algo místico, era algo como satanizado si utilizaba, si escribían con la derecha. Porque les resulta ser que si lo hacían, más bien era beneficioso porque ese individuo iba a tener una serie de situaciones en su vida, buenos en la matemática, buenos en la creatividad. Por lo menos en mi caso yo tengo cuatro hijos. Uno se fue mucho a la matemática, el que tiene 22 años, y los otros tres son cantantes. Entonces, ¿qué hice? Aunque el de la matemática también le gusta la creatividad, le gusta dibujar. Pero, ¿qué hacía desde pequeño? Cuando ellas estaban pequeñas, cuando dibujaban, yo los aplaudía. Todo ser humano necesita reconocimiento. Todo ser humano necesita totalmente todos. Entonces, yo le aplaudía esa creatividad. Si le veía agarrando un cepillo y cantaba, o agarraba cualquier cosa para cantar, yo le aplaudía. Porque su cerebro estaba generando esa situación, esos estados. Pero también, al que ahorita habla cuatro idiomas, y aparte de ello que le gusta mucho la finanza, yo le incurqué y le dije que la matemática era lo más fácil en su vida que él iba a aprender. O sea, mientras que nuestros ancestros nos decían, ay, dígame eso, la matemática, guau. Porque había un patrón de que no les interesa a la persona que aprenda a ahorrar o que la persona aprenda a administrarse. Pero nosotros ahorita, en medio de este mundo que estamos viviendo, se necesita sistema de ahorro, sistema de administración. Adán era un buen administrador en el principio. Cuando Dios le delegó esa misión y no hizo bien su trabajo, Dios se la quitó y lo expulso de Edén. Lo expulsa de Edén porque ahí tenía todo. Entonces, no hay necesidad de pasar, como quien dice, un proceso de dolor para poder entonces entender y apreciar lo que se dejó. Porque eso es lo que pasa en la antigüedad, en este tiempo con las personas. Se van entonces al pasado sin ver que tienen un día que pueden comenzar de cero. ¿Cómo se puede comenzar de cero? Se puede comenzar de cero proyectando, como ya expliqué, con pelo, la P de postura, hacer una persona, cuando vaya a hacer las proyecciones y los proyectos, sentarse derecho. Si la persona tiende a bajar la cabeza mucho, ahí hay un problema de depresión. Y cuando hay un problema de depresión, al bajar la cabeza, el cerebro se va al pasado. El pasado no lo podemos cambiar. Podemos bendecirlo, pero no cambiarlo. Y en el presente es lo único que tenemos para hacer que nuestro futuro sea diferente. Entonces, ¿qué hacemos en el presente? Estado de conciencia. En el estado de conciencia es ¿qué es hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Si notamos, es bueno hacernos preguntas también interiores. Que no nos afecte, pero bajo la responsabilidad. Porque nosotros no podemos estar como la papa caliente, bajo lo que necesitamos hacer en el presente, darle esa responsabilidad a otra persona. Por supuesto, ayuda mucho que nosotros tengamos moduladores de saber qué es lo que nos da felicidad. Porque tampoco vamos a estar en un estado que nos sentamos incómodos, aguantadores, en un proceso que no nos da una felicidad. Nosotros tenemos que estar conscientes de qué nos da realmente felicidad. Y si realmente eso pesa lo que nos da felicidad, nosotros irnos por esa vía, sin herir a nadie, y desde la responsabilidad. Cabe destacar también que me llama la atención la sinaxi. La sinaxi, aquí yo por lo menos tengo, podemos hacer el ejemplo acá. Si vemos acá los neurotransmisores, él dispara acá, las neuronas de plasticidad, cuando empiezan las neuronas, él está buscando aquí, esta está tranquila, y esta está buscando hacia dónde dirigirse, qué es lo que debe hacer. Y cuando se forma un pensamiento, porque aquí está todo, estamos hablando de que esto viene siendo el sistema nervioso de la columna, de todo el cuerpo. Entonces, ellas están conectadas y esta empieza a buscar qué hacer. Si nosotros le disparamos un estado de enfoque, ella automáticamente va a crear en esta, que está acá, un nuevo neurotransmisor. Pero si nosotros creamos el hábito todos los días, esta que está acá, ella empieza a formar un hábito bueno. ¿Qué es un hábito bueno para alguien? Bueno, lo que te dé resultados. Hay gente que utiliza el término, oye, tengo éxito, tengo éxito en tal cosa. La pregunta es, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué es para ti el éxito? Porque hay personas que el éxito, el hecho de que no le ha dado COVID, y eso es un éxito. El éxito de que la persona tiene un techo y tiene con qué pagar la luz, con qué pagar los servicios, con qué pagar el agua, con qué comer, eso es un éxito. ¿Qué es para la persona éxito? Ahora, hay que tener cuidado porque el cerebro funciona de tres formas también. Se va en el pasado y da depresión. Si está en el presente, hay un estado de bienestar, incertidumbre, pero ese es bueno, esa incertidumbre es buena porque es sorpresa, al cerebro le gusta la sorpresa, pero si se va hacia el futuro, lamentablemente, crea ansiedad. Entonces, pasado depresión, presente, emoción, sorpresa, y futuro, se va a la ansiedad. ¿Y la ansiedad qué crea? Estrés, desánimo, la persona envejece, inclusive, porque el estrés, se imaginan cosas que no existen. Lamentablemente, Adán no pensó en lo que iba a ocurrir a futuro, no pensó, porque ya aquí dice en Génesis 1, 28, que cuando Dios le dijo, le dice, además Dios lo bendijo, le dijo, Dios sea un frutífero, háganse mucho y llenen la tierra y sojúquenla. Wow, ¿por qué no pensó en eso? Wow, tengo a Eva, vamos a procrear, vamos a tener hijos, vamos a vivir eternamente, aquí en la tierra y tenemos un trabajo que hacer porque eran los líderes principales, Adán y Eva, pero entonces, ¿qué pasa? Que este querubín, que ellos no sabían que existían criaturas espirituales en los cielos, observó y si tuvo la visión de futuro, ya van, van a adorar a un solo Dios, van a vivir eternamente, wow, él si tuvo la visión y como tuvo la visión, utilizó herramientas de la naturaleza humana, ¿por qué fue a Eva y no a Adán? ¿Por qué esta serpiente le habla a Eva y no a Adán? Bueno, recordémonos que, recordemos que en Génesis capítulo 2, versículo 19 y 20, dice que Adán duró mucho tiempo poniéndole nombre a todos los animales, Adán sabía que la serpiente no hablaba, entonces se utiliza a Eva, Eva inclusive, ni siquiera tenía el nombre de Eva, se llamaba mujer, él le pone el nombre de Eva después que ella pica, pero antes no, cabe destacar, fue todo muy fresco, pero ella tenía conocimiento, sí, ella tenía conocimiento, porque cuando le hacían la pregunta, aquí hubo un sistema de coaching, es realmente el caso que Dios te, en el 3, en el 3.1, que Dios te ha dicho, a ustedes no deben de comer de todo el árbol del jardín, ella le dijo, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no deben de comer de él, no, no deben de tocarlo para que no mueras, ante esto la serpiente le dijo a la mujer, positivamente no morirán, y le añadió esto, porque Dios sabe que el mismo día que coman de él, tendrán que abrirsele los ojos, y tendrán que ser como Dios, haciendo lo bueno y lo malo, él estudió la naturaleza de la mujer, él estudió, imaginémonos cuando Adán le dijo, wow, esto por fin es hueso de mi hueso y carne de mi carne, la miró como una diosa, ella se sintió activa, muy, me hago entente, prepotente, cuando esta naturaleza humana, cuando él habla con ella, esta serpiente que sabemos que, sabemos un querubín pues porque las serpientes no hablan, que se rebeló contra Dios, utilizó la serpiente como un ventríloco, en el momento que habla con ella, le hace la pregunta, le hace un coche y ella le responde, si no podemos comer porque el día que lo hagamos moriremos, pero él le dice, lo que pasa es que Dios no quieren que sea, no deben de comer de él y él le dice, porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él tendrán que abrirse los ojos y tendrán que ser como Dios, ella se dio cuenta que podía ser una diosa, luego vemos como los griegos utilizan inclusive hay mitología de la diosa Venus, hay mitología de la diosa Venus y si podemos ver la generación que vivimos, que se vende, que venden las chicas sin darse cuenta es puro cuerpo, o sea, necesitan mostrar para poder, mostrarlo de afuera, no mostrarlo de adentro, en qué fruto estamos, en qué momento nos comimos como quien dice ese fruto prohibido para entender y reconocer de que somos seres con un privilegio que Dios nos utilizó para tener un hogar y ser respetar al esposo y ser maestra de nuestros hijos para poder criar a los hijos porque Dios no dio el don de poder tener hijos. Por supuesto que como ella se le salió de la línea, se ve que el sufrimiento del pacto porque yo parí cuatro hijos y de verdad el pacto y fue un pacto normal, el primero peso cuatro kilos cuatrocientos y medio cincuenta y seis centímetros, o sea, el parir un hijo es guau, es un milagro, es algo viquísimo, pero es un dolor muy potente que desgarra y qué podemos decir de eso, bueno, que Dios nos dio esa facultad para aguantar y parar y también está como se vio como la mujer falló, se le dijo tu deseo vehemente será por tu esposo, como que qué estás haciendo, a dónde va, qué te pasa, una inseguridad, una inseguridad para con el esposo, porque por eso es que se le dice tu deseo vehemente no es algo normal, uno pensa en uno, o sea, está pendiente, qué pasó, es una incertidumbre, bueno, eso fue el castigo, como quien dice entre comillas, aquí tienes entonces por haberte salido de las cosas normales y al hombre que le dio, bueno, tienes que, perdón, labrar la tierra, labrar la tierra para poder comer y ya vimos, la alimentación es muy importante, tenemos que cuidar la alimentación, tener las horas de sueño, la hora de tomar agua para que las neuronas puedan conectarse nutridas hacia el bien y sentirnos con energía y con vitalidad, ese es el aporte de hoy mi amigo Guido. Muchas gracias, muchas gracias de Gisa, la verdad que wow, tengo mucho concepto aprendido hoy que me han encantado, sobre todo la responsabilidad, nosotros estamos desarrollando negocios de liderazgo y la responsabilidad es uno de los primeros conceptos importantes de un líder efectivo, entonces, lo de evitar excusas, esto para tener éxito y también para buena relación con Dios, como vimos en el pasaje de la lectura de la Biblia, y importante también lo que has explicado, la mujer que me diste, o sea, cuando hay esta falta de respeto, falta de responsabilidad, claro, la mujer que me diste, o tu hijo no come, ¿no? entonces, muy interesante esto, muy interesante, me ha conectado mucho lo que has dicho, la importancia de proyectar, con la famosa palabra pelo, digamos, postura, enfoque, el enfoque es lo que cuando lo tenemos por repetición, nos va a crear, nos va a ayudar a crear el hábito bueno, entonces, sobre todo hablando de liderazgo, claro, lo que tenemos que hacer es tener enfoque hacia un hábito bueno, hacia una visión, hacia un mensaje bueno, y el lenguaje también muy importante, el lenguaje sobre todo, como has recordado, tenemos una mente subconsciente que no tiene esta capacidad de aceptar o rechazar, acepta y ya está, entonces, el ejemplo que has hecho, la película, el lenguaje es muy importante porque como hemos visto ayer, también, con el lenguaje podemos crear, somos creadores, somos co-creadores, y luego, muy bonita también la explicación, en el cerebro le gusta la sorpresa, y entonces, cuando el cerebro está al presente, digamos, se habla de emociones, de curiosidad, de algo nuevo, pero cuando está al pasado, se habla de depresión, entonces, claro, hay que vivir en el aquí, en el ahora, esto es muy importante, sin olvidar, aquí hay demasiada cosa bonita que has dicho, sin olvidar el hipotálamo, la glándula pituitaria, la glándula pituitaria, la glándula pituitaria, es importante, diferentes funciones, también espirituales, y, como has dicho, importante en el programar, concebir, llegar a metas, entonces, claro, hablando de liderazgo, muy importante, muy importante, y seguimos, seguimos aprendiendo mucho, de la lectura, de la explicación de Maxwell, de la explicación del, del, del neuro, del neurotransmisor, digamos, entonces, la verdad que son todo concepto para ponerlo en práctica, porque ahora que sabemos esto, claro, no tenemos, no tenemos excusa, yo diría, y, y, lo que, un paso de esta lectura que me queda muy a fuego, muy importante en la mente, digamos, es propio como, como ha reaccionado Adán a la, a la pregunta de Dios, no solo se ha nascosto, se ha nascosto, pero, sobre todo, ha echado la culpa a la mujer, y también la mujer, si queremos, ha echado la culpa, digamos, a la serpente, entonces, también, esto hecho de la subida del ego, como decías, por Eva, que se siente una diosa, que quería ser una diosa, pero no, no por el camino correcto, digamos, entonces, la verdad, me encantó, me encantaron todo este concepto, es muy interesante, y, y a seguir, porque vamos a aprender siempre, así que, gracias, a la orden, vamos a ver, quién tiene, quién quiere comentar, tenemos a varias personas aquí, en la sala, quien le gustaría tener un comentario, qué se llevan de esta sección, Luz Estela levantó la mano, entonces, abre tu micrófono, Luz, y tu, y tu cámara, bienvenida. Buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos de qué parte estén conectados, bueno, lo que me llamó la atención de la lectura, es acerca de, digamos, lo que tú comentaste, acerca de la, de lo que, la tarea que tuvo, Adán, esa tarea de, de analizar, de, de ver la creación, para colocarle un nombre, entonces, fue una tarea ardua, y, y, y bonita, ¿cierto? Porque, o sea, llegar a analizar a un león, y colocarle el nombre, león, un elefante, ¿sí? Entonces, eso es, es muy bonito, y obviamente, que es muy complementario con lo que se hablaba acerca de ayer, de cómo la creación de Jehová nos enseña, de lo, de lo, de cómo fuimos creados, de que el león con su leona, cierto, el gato con la gata, él lo vio, entonces, obviamente, yo creo que entonces, por eso, ese amor de Jehová a Dios, el de, pues, ya después de que ha terminado su tarea, darle a la mujer, crearle a una mujer que fuera su compañera, entonces, y pues, obviamente, la tierra era fructífera porque dice que daba el alimento, entonces, esa, esa partecita de la tierra, él, estaba, así como dice, era un jardín, ese ven, ese ven, y tenía que ser, era, la tarea de ella era de que todo el planeta tierra se convirtiera así, pero entonces, en vista de, de, el engaño de este ángel, que sabemos que es un ángel, cierto, que se reveló, y entonces, él quiso traer, otra dirección que se engañó a la mujer, y luego la mujer, entonces, le da de comer al hombre, y, y ahí, ahí se habla de un fruto, entonces, es interesante cuando él lee, de que de un fruto, entonces, yo no entiendo, por qué nos enseñaron, pues, obviamente en el caso, yo por ser colombiana, la religión que más predomina, es la católica, y pues a mí me enseñaron, o sea, que a mí me enseñaron algo que no está registrado en la Biblia, acerca de que el pecado original eran las relaciones sexuales, y no es así, en la lectura que hacían de la antigua del señor Manuel, cierto, viene hablando, cierto, de un fruto, de un fruto, entonces, y tampoco tenemos por qué ir a indagar cosas más cuando era un fruto, que era deseable, entonces, lo que tú hablabas, que son cosas que de pronto, es algo que tenemos la cabeza y lo que no vemos, pero no sabemos lo que está, lo que compone ese seré, el hipotálamo, ese deseo de querer probar ese, eso es algo que era prohibido, y si yo lo comía, pues, imagínese que, bueno, lo comieron, ahora él se esconde, Jehová lo llama, cierto, y tú, ¿por qué te escondes? ¿Sí ven? Entonces, entonces, cuando, cuando le dices que estoy desnudo, entonces, obviamente, se va a dar cuenta que ellos, porque el momento que ellos comen de ese fruto, dice que se conoce lo bueno y lo malo, o sea, que ellos estaban viviendo mal, o sea, que la maldad del hombre que está viviendo fue a raíz de haber comido de ese fruto, entonces, inmediatamente, inmediatamente son echados desde el jardín de él, y entonces habla de que tendrían que labrar la tierra, ya la tierra no era frutífera, sino habla de cardo, de espina, ¿cierto? Tenían que sudar, o sea, sudamos para conseguir el alimento, porque las personas que cultivan la tierra tienen mucho trabajo que hacer. Entonces, este cambio, ¿cierto? Y, y pues bueno, tal vez en la lectura de ayer o no, no lo vi, pero entonces, digamos, en el caso de la, la, la mujer de donde fue creada, ¿cierto? La posición que ella ocupa, ¿cierto? Y por eso se hablaba de que, ayer no tú lo comentabas, de que la, el cabeza es el hombre, ¿cierto? Ni es más, ni es menos, pero quien lleva la delantera es el hombre, y la mujer dice que el hombre lo durmió, entonces, la posición y eso significa mucho, y por eso el respeto, y si las cosas se llevan así, créeme que las cosas funcionan, porque este es el manual de nosotros los seres humanos, así la Biblia, es el manual de nosotros los seres humanos, que si lo seguimos tal como lo dice, pues obviamente va a funcionar todo bien, y van a salir las cosas bien, y Maisi como dice, ignoramos, el hipotálamo, todo lo que tenemos, bueno, la persona que estudia esa parte va a saberlo, pero en el caso personal de la parte de la figura humana, no lo, no lo, no lo conozco, pero si uno lo conoce, pero dice uno, oye, son cosas que el creador nos ha dado, y que las ignoramos, que las ignoramos, y por eso podemos hablar, ver, oler, sentir, gustar, entonces, interesante, hasta ahora los tres primeros capítulos de la Biblia. que bueno tu comentario, gracias por participar, mañana tenemos la número tres de este taller, siempre vamos a tenerlo, porque el proceso es lunes, martes, y lunes, martes, y miércoles, mañana cerramos, el otro ciclo empieza la semana que viene, así que los esperamos mañana, y aparte de ello, Guido, te voy a decir algo, tu lectura fue genial, así que también te doy tu reconocimiento, y tu validación, en el día de hoy. Gracias, Gipsa, tu explicación fue genial, y la verdad que aquí, este espacio, este taller que hacemos, es por aprender, y aportar con todos, también con los comentarios, de nuestros huéspedes, que nos escuchan, y muy importante también este espacio, aunque ya leímos la Biblia del liderazgo, desde marzo, es importante repetirlo, con esta añadidura, de la neurociencia, porque es un espacio espiritual, que desde marzo, nos ha dado mucho, nos ha dado mucho conocimiento, energía positiva, entonces, ahora mucho más, así que, muchas gracias, y el cierre. y el cierre. Gracias por ver el video.